HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana la mejor madre del mundo, Doña Juana Cabrera. Con mucho amor la felicitamos, hoy que está de manteles largos, le deseamos que cumpla muchos años más. Este príncipe hermoso hoy está de cumpleaños, te saludamos Ruby Guerrero Cárcamo, de parte de toda la familia Guerrero, hasta San Francisco, te deseamos que cumplas muchos años más de vida. Esta princesita hermosa es la pequeña Sofía Martínez Rodríguez y hoy está de cumpleaños, te saludamos princesa de parte de toda la familia Rodríguez, te deseamos que cumplas muchos años más de vida. Muchas felicidades para Madeline Saori y Gómez Martínez, que la pases súper bien, son los más sinceros deseos de parte de toda su familia y amigos. Queremos saludar en este día tan especial a la mejor madre del mundo de parte de sus tres hijos y toda la familia la saludamos Rosemary Yannet, que cumpla muchos años más, le desean sus amigos, primos y toda la familia. El pequeño consentido de la familia Oliva hoy está de fiesta, él es Joseph David Oliva, te saludan tus padres, tu hermano y todos tus seres queridos, te desean que Dios te bendiga. Un día como hoy, 27 de diciembre, llegó a este mundo Jairo José Benítez, hasta la aldea del empedrado, te deseamos un feliz cumpleaños por celebrar tus 15 años de edad. Muchas felicitaciones, le deseamos en este día tan especial, hoy viernes, festeja sus 4 años Arnold Montoya. Con mucho amor te deseamos, príncipe, que cumplas muchos años más. Esta princesa hermosa es la pequeña Ambar Sofía Morazanio y celebra su cumpleaños. Te saludamos con mucho amor hasta la colonia Emanuel Número 2 en Lloro Lloro. Por festejar 11 años de edad, le enviamos un enorme saludo de cumpleaños a Jamie Arianna Cuello. Te saludamos de parte de toda la familia Cuello, con especial de parte de tus padres, hermanos y todos tus seres queridos. El orgullo de la familia Sánchez hoy está de cumpleaños, él es el pequeño Cris. Celebrando sus 6 añitos, te deseamos un feliz cumpleaños hasta Winop en el paraíso. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.